Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a... Perdón. Hola, ¿qué tal? No, 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 vos venías después de la... No, pero... Tengo que acabar. Sí, sí, ya sé, pero... Bueno, en el video de hoy tenemos a un invitado especial, con ustedes el licenciado Manuel Bustos. Tengo un doctorado. Perdón. Bueno, en el video de hoy tenemos a un invitado especial, con ustedes el doctor Manuel Bustos. Gracias por venir, gracias por venir. Allá está la cámara. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un grupo de artrópodos que la gente cree que son exapos, pero en el día se trata de un grupo de quelicierados. Este grupo... Perdón. La idea es que sea un poquito más didáctico, menos complejo, digamos. Bueno, lo que quiere decir acá Manuel es que en el video de hoy vamos a estar hablando de un grupo de seres vivos que mucha gente cree que son insectos, exapos, como dice él, pero en realidad pertenece a otro grupo. Y vamos a estar hablando de... Las arancas. Bueno, ni siquiera era de verdad, pero bueno. ¿Por qué no mejor vamos al monte y buscamos alguna viva? Y ya estamos de nuevo en la naturaleza. Es un día muy lindo. Parece que el otoño se adelantó. Tenemos un día con mucha neblina, lo que hace que sean más visibles las telas de araña. No sé qué tan activas van a estar debido a la temperatura bastante baja, pero vamos a ver muy bien cómo está el día. Déjenme que les muestre mejor. Todo muy lindo y estético, pero la cantidad de barro y humedad que tengo en los pies no me está gustando. Un error muy difundido es el de confundir a las arañas con insectos, pero en realidad las arañas pertenecen a otro grupo, el de los arácnidos. Mientras continúo buscando en la niebla, veamos algunas diferencias generales. El cuerpo de los insectos se encuentra dividido en tres segmentos, la cabeza, el tórax y el abdomen. Mientras que en los arácnidos podemos encontrar dos segmentos, el cefalotórax o prosoma y el opistosoma. Los insectos poseen una cabeza diferenciada que pueden mover libremente. Además, poseen tres pares de patas, es decir, seis en total. Los arácnidos no presentan una cabeza diferenciada y poseen cuatro pares de patas, es decir, ocho patas en total. Nos vamos a ir a ver a Mike, que parece que encontró algo que nos puede llegar a interesar. Les queremos compartir algo que acabamos de encontrar, pero primero tenemos que volver al monte. Viuda negra, viuda negra. Bueno, acá tenemos una de las arañas más famosas del género Latrodectus, la viuda negra. Ahora la vamos a ver más en detalle. La viuda negra es una araña perteneciente al género Latrodectus. Se considera una especie de importancia médica debido a su potente neurotoxina presente en la hembra. El veneno del macho es inocuo para los humanos. Sin embargo, la posible presencia de estas especies en nuestros jardines no debería causarnos mayor preocupación que la que nos genera abordar nuestros vehículos, los cuales son responsables de muchísimas más muertes anuales. Se trata de una especie que busca huir y los accidentes no son frecuentes. Otra especie presente en nuestra zona del mismo género es Latrodectus geometricus, conocida como viuda marrón. Recuerden que cada forma de vida tiene una gran importancia dentro de las complejas relaciones de los ecosistemas naturales. El respeto por las otras formas de vida y la educación ambiental son muy importantes para promover su conservación. Por eso, si te gustó el video, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones y compartir, para que cada vez más personas nos sumemos a conocer y cuidar nuestra biodiversidad. Hasta la próxima.